Our Esta Noche Student Salsa Team Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a poco Como soy Hoy quiero confesarme Estoy enamorado Por matar los rumores De aquella esquina Te perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tantos manos Tantos manos Tantos manos Hoy quiero Confesarme Hoy quiero Confesarme Estoy enamorado 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 de ti Por tu corazón Hoy quiero confesarme Hoy estoy enamorado Tan tan sencilla te ves Por ese estilo de contador Como soy Cachismo Cachismo A mí no es muy oficial de la verdad No me queda por la noche No me queda por la noche No me queda por la noche Nunca sigue La vida ¡Suscríbete al canal!